Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver, con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amas